fruta es importante hay bueno qué pasó hay dos nuevos integrantes ellos son así que como siempre a todos nos haremos prueba de esqueleto para ver quién es un impostor ok sí obvio y ojalá no me descubran primero tu cactus o ok sí es real sigo yo y tú y tú manzana y tu chocolate vas a seguir dando indicaciones bueno no mejor la manzana ok si soy real si es real también es el melón sigues tú calabaza ok la mamá santa sí es sí es real sigues tú maíz está bien ojalá sí sea real sí al parecer hasta ahora sí es real bueno ahora sigo yo y tú sigues dando las indicaciones chocolate ah y jejejejeje nunca descubrieron que era un impostor ahora ah sí nunca descubrieron que era un impostor yo jejejejeje soy el chocolate más inteligente del mundo Y bueno chicos, gracias por ver el video Denle like y suscríbanse antes de que explote Bueno, al fin lo destruimos Para rematar ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡No! Ah, pensé que iba a pasar algo malo Como que nos cayó una bomba nuclear ¡Suscríbete al canal!